Filodendros Xanadu Les presento esta hermosa Xanadu Como pueden ver esta Xanadu tiene las hojas muy picudas Y no es una garra de león, la garra de león es diferente Miren, así nacen sus hojitas De aquí de en medio Esta es una hoja grande ya vieja Esta es una hoja nueva, se nota por su brillo y su color Esta también ya es una hoja vieja Es muy noble Algún día le quiso caer una plaga Como, tenía como telarañas Le limpié y le lavé sus hojas con jabón roma Detergente roma diluido y con eso Santo remedio de la plaga Y la Xanadu que compré ayer en el mercado de Cuenmanco es esta Como pueden ver Son de la misma especie pero no son iguales Nacimiento de nuevas hojitas Son diferentes, o sea, son como primas hermanas O como la tía vieja y la sobrina joven Son muy bellas Son muy preciosas Son muy preciosas las dos Y nobles Son muy nobles para cuidarlas Se las recomiendo para que Las tengan en su interior de su casa Donde haya mucha luz Pero no sol directo No les gusta el sol directo Y le va a dar mucha vida a su casa O a su entorno O a su oficina O a su negocio Etcétera, etcétera Y esta hermosura No es Xanadu Aunque se parece No es Xanadu Esta se llama Garra de León Entonces a esta le compré Su maceta roja Alta Para que Conforme le vayan creciendo sus hojas Pues no arrastren Sobre el piso Porque tienden a arrastrarla Y lucen menos Crecen como verdolagas Se expanden Por eso ya va Próximamente Va a tener su maceta nueva Esta es una Dalia Fabian Tiene unas hojas muy bonitas Grandes Un color muy alegre Crece alta Esa mide más de un metro Se le tiende a veces A hacer una plaga Con un polvillo Oscuro Atrás de sus hojas Esa se lava Con hoja por hoja Con jabón Detergente natural O con insecticidas naturales Yo lo hice Porque se le estaban muriendo Y cayendo las hojas Sin embargo Logré salvarla Y ya me está dando Hojitas nuevas Este es un buen signo De que Se curó de la plaga Pues decidí cambiarles El lugar A mis Suculentas Y cactus Las tenía yo En la terraza De la planta baja Pero con esta Tampada lluvia Tanta humedad Algunas las empieza A pudrir Se ponen tristes Se empiezan a querer Morir Como estas Ya las subí A la La azotea De la planta 3 Les va a dar Todo el sol De la mañana Todas estas hermosas Les va a dar El sol De la mañana Y aunque llueva En la tarde Y se mojen Están a la intemperie Y seguramente Se va Van a tener La oportunidad De que se evapore El agua Se les seque Y no Y no se les Pudra Sus raíces O sus hojitas Yo tengo Fui confianza Que en este Nuevo lugar Les va a gustar Es un lavadero Están sobre Un lavadero Que no uso Porque no le cae El agua Y bueno Pues Lo limpie Le quité Todos los Tiliches Que había Y subí Sobre todo A las que se Se que son Suculentas O cactus Que les va a gustar El sol Y que se En algún momento Se llegan A mojar Por la lluvia No les va a pasar Nada Porque van Van a tener La oportunidad De evaporar El exceso De agua Y esas Que están Medias moribundas Pues ya veremos A ver si se componen Y Y se revitalizan Bueno Continuamos Con videos De plantas Hasta luego Les saludos Nuevamente Estamos aquí Con ustedes Este video Es una continuación Un poco Del de ayer De las plantas De huemanco Principalmente Relacionado A los Filodendros Shanadú A los Filodendros Shanadú Estos Filodendros Shanadú En comparación A otros Filodendros Son De arbusto No No crecen Trepando Árboles No tienen Uno que Incrustarles Un palo En medio Para que se Abracen Al Tutor Y crezcan Es de tipo Arbusto Su origen Es en Brasil Las temperaturas A las cuales Les gusta Permanecer Es entre Los 18 Y 27 Grados Se les riega Una vez Por semana Son de fácil Cuidado Pero tampoco Hay que exagerar En el riego Porque Se nos pasa De riego Como todo O de Casi Todas Se empiezan A decolorar Las hojas En amarillo Y lo más Extremo Que puede pasar Es que se Pudra La raíz De la planta Y se nos muera Nuestra planta Es de Es de tipo Perene Perene Quiere decir De que no mueren No mueren Ni un año Ni dos Son de De larga duración Tienen una vida Larga Eso es lo bueno Aquí tengo Mis datos Es de la familia De las Aracias Y de las Mecotsigama A la hora De trasplantarla Debe tener Un buen Drenaje ¿Qué quiere decir? Se debe poner Un tipo De tierra Combinada De negra Con Con piedritas Y hojas Eso le va a ayudar A que tenga Muy buen Drenaje A la hora Del riego Y no se nos Estanque el agua Y corre el riesgo De pudrirse Y aparte De que es recomendable Que cuando Se trasplante Tu primera Planta Le pongas Piedritas Al fondo De De tu maceta Y eso va a ayudar A que no No haya Apelmazamiento De tierra Húmeda Y que se pudran Las raíces De nuestras Hermosas Plantas Son Muy buenas Para terrazas Patios Oficinas El interior De tu casa Vistosas Muy llamativas Muy bonitas Generosas De fácil Mantenimiento Se les abona Una vez al mes Con abono Del que compren Se que venden De bolitas O que le O que le hagan Un licuado De cáscaras Naturales De lo que sale De la cocina Eso también Les gusta mucho O estiércol De borrego Este también Funciona Bastante Los Filodendros Xanadum Pues son muy fáciles Como les dije Son muy fáciles De cuidar Se adaptan Perfectamente A los espacios Interiores No deben estar Cerca del sol Porque se les Ceman sus hojas Deben estar Cerca de una Ventana Donde les Donde les De mucha Luz O si las Tienen Exterior Que no Que no Les dé El sol Directo Para que no Se nos Queme Nuestra Plantita Entonces Otra 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 opción Que pueden Tener En su hogar Para darle Calor De hogar Y que les De compañía Y aparte De que se den La oportunidad De cuidar Otra vida Dar vida Otra vida Es Teniendo Porque Pues obviamente Al cuidar Una vida Una vida Verde No solamente Nos damos Esparcimiento O lo podemos Ser como Hobby Si no empieza Uno a amar La naturaleza Y a la mala Pues la cuidamos Y cuidamos Una vida Este es El Chanadú De hoja Pequeñita Que compré Ayer En Cuemanco Y Esta Esta Muchacha Gigantesca Que es la Chanadú De hojas Más Más Grandes Y con los Picos Más Pronunciados También Aquí En este Video Sale La famosa Garra De león Esa Garra De león También Es un Filodendro Y Y es Las mismas Características Que esta La Garra De león Yo la tuve Aquí En este En este Espacio Aquí Es muy Calientito Y no Le gustó No le gustó Este lugar Las plantas Somos Como los Humanos Si no te gusta El lugar Te tristeces O buscas Acómodo En otro Lado Porque Pues no te Gusto Entonces A la Garra De león Que les Que está En este Video La tengo Muy grande Y la Baje A mi Recámara Yo voy A intentar A ver Si en mi Recámara Si te gusta Y le gustó Y ahí está Perfectamente Y la voy a Trasplantar En su nueva Maceta Roja Como agradecimiento De que no se me Murió Y le gustó Estar ahí En mi Recámara Esa Esa Garra De león Tiene las Hojas Tiene Tener las Hojas Mucho Más Caídas Si esta Parece Que las Tiene Caídas La Otras Le arrastran Al piso Y se ve Como muy triste Ver tu planta Muy bonita Con las Ajas Raspando El piso Por eso Le voy a Cambiar Tomas De Estas Esta Chanadu La tengo Aquí arriba De esta mesa Donde estoy Haciendo Este Tutorial Y Le da El sol La luz De la Ventana Del lado Poniente Y la Luz Del lado Norte La ventana Del lado Norte Y Y pues Como a todas Las que están Aquí arriba Les ha gustado Mucho Pues creo Que es todo Lo que tenía Que decir Me gustan Mucho Las plantas De hojas Verdes De hojas Raras De formas Bonitas No Nada Más Hojas Porque Sí O De colores Bonitos Estas Tienen Un verde Un verde Parejo No Son Variegadas Lo Que Tienen Sus Características Que Tienen Las Hojas Como Muy Tropicales Muy Tropicales Son De Origen De Brasil Muy Bonitas Sus Picos Bien Y De En Medio De En Medio Se Alcanza La vez De Donde Salen Sus Nuevas Hojas Son Preciosas Se Les Recomiendo Anímense A cuidar Plantas A cuidar Vida A dar Vida Y Se Van Entretener Mucho Sobre Todo Cuando Vean Los Resultados No Faltará Algún Día Que Algunas Se Nos Llegué A Morir Siempre Se Va A Morir Alguna O Al A Mi Me Ha Pasado Pero En Experimentar En Probar En Buscarle La Cómoda A La Planta Porque Las Plantas Son Es Como Las Personas No Las Puedes Dejar En El Lugar Que Tú Quieres Muchas Veces No Les Gustan Los Lugares Donde Las Pones Y Tienes Que Buscarles Otro Lugar O Más Luz O Más Expuesta A La Intemperie O Menos Más Bajo Tienen Sus Caprichos Y Pues Hay Que A Tener La Visión La Intuición Para Saber Dónde Acomodarlas Cómo Cuidarlas Cómo Entenderlas Y Es Una Cuestión Que Se Va Aprendiendo Poco A Poco O Al Menos Así Ha Sido Mi Caso Poco A Poco He Aprendiendo Es Esas Estrategias Y Que Me Este Y Ahí Vamos Hay Mucho Que Compartir Con Respecto A Plantas Y Ya Tendremos Un Nuevo Video De Estas Lindas Y Preciosas Plantas Hoy Les Tocó A Los Filodendros Xanadu Muchas Gracias Suscríbanse A Mi Canal Denle Like Denme Un Comentario Y Nos Vemos El Próximo Tocó